¿Cómo están? Hoy estamos en San Francisco, California. Estamos literalmente haciendo dos cosas. Número uno, vamos a cubrir el evento Red Bull Battlegrounds, que es una competencia de eSports de Dota 2. Estoy aquí con Guiga. ¿Qué pasó, Javi? Y entonces, pues nada, también de vez estamos celebrando porque el programa con lo que estamos grabando este fin de semana cumplimos un año. El programa número 52, que es a la arena. Exactamente. Y eso pues obviamente es un triunfo brutal. Y nada, pues entonces estamos aquí, tenemos amistades con nosotros, nuestra amiga Ederra. Hola. Susi que está al frente. Hola. ¿Qué es, Susi? Y el que nos está llevando, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál fue tu nombre, Javi? Michael. Michael. Ahí vas. Y entonces, pues vamos de camino. Lo que pasa es que lo que hay hoy en San José. Vamos a ir a San José a una competencia de LAN. Exacto. Que va a ser para aficionados. Y para nosotros que somos unos patatas. O sea, no es ni siquiera Nubi. O sea, no somos ni Nubi. O sea, somos... Somos pre-Nubis. Pre-Nubis. O sea, que en otras palabras nos va a dar una pela brutal. Supuestamente. Es un LAN bien grande. Va a haber un montón de, como se dice, computadoras allí puestas. Sí. Pero no tenemos ni la menor idea, no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar allí. Lo que sí sabemos, y se lo podemos garantizar, es que vamos a recibir una pela asquerosa. Vamos a tratar. Vamos a tratar de no recibir una pela tan asquerosa. Pero vamos a hacer el... A tratar. Exacto. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el intento. Vamos a tratarlo. Vamos a tratarlo. Sí. Pero obviamente, pues, estamos en esa mañana como tal. Es que vamos a tener entonces lo que es la... La final de la competencia. La final de la competencia. Porque se llevan play-offs de esta semana. Y entonces son dos equipos bien brutales. Uno es de China, el otro es de Europa. Sí. Y, mano, de verdad que estoy loco por ver cómo es esto. Porque nunca había ido a una competencia así de... Yo tampoco. ...de esports de este estilo, de un MOBA. Oye, y ya hasta el momento que esto va a seguir creciendo. Y además de 80 mil dólares en premio. Exacto. O sea, estamos viendo que el premio está creciendo. Exacto. Y lo bueno es que el pote como que no se queda ahí, sino que sigue creciendo. Continúa en crecimiento. Así que vamos a ver lo que pasa. De verdad, yo creo que va a estar espectacular. Tienen que estar pendientes el jueves de la semana que viene. Que vamos entonces a transmitir el programa que estamos grabando desde acá. Así que esperamos que lo disfruten. Recuerden entrar al fanpage de Yo soy un Gamer y darle like. Para que sean parte de todo este reguero, ¿ok? Así que nos vemos luego.